bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube muchísimas gracias bienvenidas y bienvenidos sean mis amigas y mis amigos del signo de libra vamos a ver libra vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué energía con qué fuerza las cartas del tarot vienen hablando el día de hoy libra si tú tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si tú sientes que a tu vida le hace falta algo si sientes que ha tenido problemas últimamente si tú quieres saber si si tus hijos van a regresar si tu pareja va a volver contigo o tu par o vas a comenzar una nueva vida sentimental o tu pareja realmente te quiere si vas a comenzar algo a nivel laboral algo a nivel espiritual sea cualquier pregunta son miles de las preguntas que las personas puedan tener si tienes alguna duda y mira nelson yo quiero saber que me depara el destino saben eso yo me quiero ir de viaje al extranjero como me va a ir o mira nelson yo voy a registrar una empresa pero hay una persona que quiere negociar conmigo perfecto simplemente comunicarse conmigo ahora esta es una consulta personalizada si te quieres consultar conmigo de manera personalizada simplemente escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno y eso mira yo quiero comenzar a seguirte por otra de tus redes bueno una de mis redes es instagram me puedes seguir por ahí también arroba h ramírez nelson es mi plataforma de instagram para que comiences a seguirme a seguirme libra como siempre te digo en la la oración tiene poder y por eso hay que pedir hay que orar decirle a dios agradecerle a dios todo lo que nos pueda dar comenzamos poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana en este cristiano de dios que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que todo encantamiento maligno que toda maldad que toda rabia que todo el corte con la tristeza que toda ansiedad que toda depresión salga de tu camino que dios te bendiga hoy mañana y siempre comenzamos 3 de copa la carta de la justicia viene celebración porque vas a recibir unos documentos de unos papeles veo la carta del 3 de copa con la carta de la justicia son muchas cosas pero mira primero a través de un amigo de una amiga vas a resolver una situación a nivel legal la carta de 3 de copa con la carta de la justicia una carta que habla que van a llegar los papeles unos documentos una certificación vas a pasar un examen la verdad que en la parte legal vas a resolver situaciones alegrías ahora el 3 de copa con la carta de la justicia se va a hacer justicia por una situación que has vivido seguimos para ver la carta del 8 de oro la carta del 6 de basto la carta del 8 de espada la carta del 2 de espada la carta del 10 de copa la carta de la reina de copas la carta del colgado tú tienes una yo te voy a explicar algo te voy a preguntar algo libra me parece que todo está muy bien vamos a comenzar un 3 de copa habla de salir de salir compartir con amigas con amigos hoy vas a tener una salida un compartir una reunión con tus amigas con tus amigos de repente sales de trabajar y te provoca tomarte unos traguitos compartir con tu amiga compartir con tu amigo de repente sales te reúnes con una amiga en tu casa es que hoy vas a pasar un buen día también el 3 de copa dice te van a invitar a hacer ejercicio te van a invitar a hacer la terapia o sea aprovecha al máximo la carta de la justicia papeles y documentos que se aperturan documentos que te llegan social permiso de trabajo una carta de una residencia un documento en juicio que estaba esperando sea que documentos que se apertura el 8 de oro es una carta magnífica mágica maravillosa porque dice veo veo luz a través del túnel y sobre todo en la parte económica vas a resolver una situación económica que van a cancelar un dinero te van a pagar un dinero vas a recibir dinero te veo abundancia y te veo crecimiento ahora el 8 de oro dice que todo lo que vayas a recibir tienes que serlo bastante inteligente para invertir debes invertir tu dinero en un negocio un proyecto ese dinero que vas a recibir por suerte por bendición porque te van a cancelar porque ya era ahora porque tenían que pagarte los equis debes invertirlo en algo que te produzca más el 8 de oro después tienes el 6 de basto entonces tengo 6 de basto 8 de espada y 2 de espada y para completarla tengo a la reina de espada aquí hay que tener cuidado porque se suscitan problemas discusiones que enfrentamientos en la casa tú tienes que decidir si mira esta carta yo no puedo decir literalmente que es que se para una se está separando una pareja pero sí puedo decir que hay problemas y hay dificultades en tu familia o sea que hay discusiones o tienes problemas porque tienes un hijo o un hijo o una hija que se altera discute pelea y a veces te provoca mandarla para lejos como para que no sea tan abusadora o abusador o tienes problemas con una vecina con un vecino que cuando tú llegas te altera los nervios te molesta o tienes problemas con un inquilino una persona que vive en tu casa una sobrina un sobrino alguien que tú tienes en tu casa y te molesta su actitud y andas como a la defensiva últimamente lo cierto es que hay que cuidar cualquier tipo de discusión problema enfrentamiento que puedas tener en tu hogar o simplemente estás peleando con tu pareja o sientes que no tienes suerte en el amor que estás inestable hay que revisar esta situación ahora la reina de espada dice que tienes que revisarte porque aquí nace mucho lo que tiene que ver con problemas en las piernas aquí nacen las ulceras variposas nacen los problemas con las cómo se llama esto con las varices también tienes que cuidarte porque está muy a la defensiva a veces te pones a pedir a discutir y de nada te sirve la carta del 10 de copa con la carta del colgado el 10 de copa es que se cierra un círculo se cierra un círculo mira el 10 de copa las copas hablan de alegrías hay algo que yo te quiero compartir mira el amor no está en las otras personas el amor no es que alguien lo lleven el bolsillo lo lleven otras personas el amor es un sentimiento que se despierta a través del tiempo de la constancia del trabajo de la unión de esa unificación como familia como con seres que se aprecian pero el amor no se despierta por sí solo el amor lo despiertas con otra persona el 10 de copa dice que te paciencia que en cualquier momento eso se va a destapar en tu vida un amor un nuevo camino un nuevo destino ten mucho cuidado porque últimamente no me gusta la carta del colgado con el 10 de copa porque tienes cargas del pasado me parece que no ha superado algunas cosas del pasado y la llevas al presente y eso te causa mucha inseguridad y mucha incertidumbre ten mucho cuidado que vayas por la calle te vayas a golpear la cara o el rostro con un poste con un árbol con una planta con algo puede ser que vayas descuidado descuidado y te vas a dar un golpe y te vas a dar la carta esta cara también dice mucho cuidado cuando vayas a cruzar la calle que te vayas a distraer viendo el teléfono o viendo algo pensando en algo y puedas ocasionar un accidente de tránsito o puedas tener un accidente porque un vehículo una moto un carro algo te puede atropezar lo que pueda que pueda no es que te va a dar tienes que estar pendiente la reina de basto con la carta de la roda de la fortuna y el 5 de espada para aquellas personas que están sembrando que van a sembrar que van a cosechar escúchame bien lo que tengo que decir libras si tú estás mandando a sembrar cosechar o tienes animales de granja mucho cuidado con bacterias parásitos que puedan dañar o perjudicar la siembra dañar o perjudicar tus animales mucho cuidado con esto la roda de la fortuna con el 5 de espada si usted tiene un terreno una casa una propiedad cuidado con una persona que se vaya a meter a robar si usted tiene una casa abandonada usted se fue del país o dejó una casa sola cuidado con personas que se puedan meter a robar dentro de la casa la carta de la roda de la fortuna con el 5 de espada si usted debe retirar una suma alta de dinero de un banco tenga cuidado porque al salir lo pueden estar esperando porque alguien del banco avise o porque se han dado cuenta usted me entiende la carta de la roda de la fortuna con el 5 de espada no es una carta buena porque habla de robo sometimiento este cuidado si recibes una llamada telefónica para intentar decirte que tienen secuestrado o secuestrado o agarrado o agarrado o que pasó algo con alguna niña con algún niño con algún adolescente aquí hay que tener cuidado porque van a intentar por cualquier vía estafar o hacer un fraude a nombre tuyo si usted tiene una red social whatsapp instagram facebook telegram cualquiera de ésta mucho cuidado con que alguien se la vaya a clonar se vaya a hacer pasar por usted y vaya a empezar a pedir dinero o intentar extorsionar a otras personas y te puedas ver envuelta aún no envuelto un problema la carta de la reina de basto con la roda de la fortuna y el 5 de espada la fortuna el 5 de espada y la carta de la reina de basto aquí habla de una herencia tú tienes por herencia por herencia problemas con la diabetes la hipertensión y cuidado si en tu familia no falleció una persona a través de cáncer y eso no tienes poco como herencia y por ende siempre debes estar haciéndote chequeos médicos librana librano mira la carta de la luna libra ten mucho cuidado con que se te vayan a meter malos pensamientos mucho cuidado que tú observes que esa amiga ese amigo mira lo que te quiero decir para ir más al grano se te va a presentar una persona que se te va a votar o sea que va cuando te digo se te va a votar es una palabra venezolana hay una persona hay una mujer hay un hombre de la joven hay un joven que va a querer tener una relación sexual contigo va a tener una cama una pasión una locura y pero usted tiene que controlar esa situación usted sabe que te quiera invitar el amigo de tu esposo te vaya a decir oye vale tú me gusta que tú estás divina que yo quiero salir contigo que vaya a querer a tener o la mujer que tú es mejor amigo vaya a querer tener algún tipo de relación contigo mostrar que algo mucho cuidado con malos pensamientos en la cabeza que te vayas a querer acostar con alguien cercano que tú sabes que no deberías con la hermana de con la mujer de tu hermano con la mujer de tu hermana con mucho cuidado con este tipo de situación porque aquí el diablo atenta la carta de la luna con el 6 de oro también cuidado que hay una persona que te va a buscar acercarse a ti pero para sacarte dinero para pedirte dinero hay una persona escúchame bien libra cada vez que necesita dinero es que te gusta cada vez que necesita algo de ti es que te gusta 3 de espada caballo de espada 3 de oro no te montes en vehículo no te montes en moto ten mucho cuidado con andar montándote en vehículos sobre todo con personas conflictivas que se ponga a pelear a discutir se distraigue pum mucho cuidado con eso librana librano tú quieres comprar mucho cuidado que tú quieras comprar un carro un vehículo este este mal estado pensando que lo puedes reparar o que lo puedes acomodar mucho cuidado con esto esta carta dice que si vas a comprar algo terminar reunir tu dinero y cómprate algo que esté bueno en buen estado no vayas a comprar algo simplemente porque yo no porque me dijeron que lo arreglamos y lo acomodamos mucho cuidado esto no lo puede hacer todo el mundo el carro en las de oro y la carta del caballo de oro en cualquier momento se te rompe el ciclo y comienza a tener un gran crecimiento tanto económico como personal tu número de la suerte 3415 amiga y amigo del signo de libra librana librano la carta del signo de oro